O sea, no encuentro Jairo esta partida, tampoco triple, entonces es como complicado desarrollar. Nunca voy a llegar a tener esa ficha. Pero mientras me pego con esa ficha está bien. Bueno, nunca. Siempre se la puedo contener con Scam. Está todo bien mientras el punto sea este, ¿vale? Ah, lo que me pasó el otro día, ¿vale, chicos? El otro día estaba jugando duos, ¿vale? De hecho estaba Ibadino, que está por aquí presente, ¿vale? Y tuve un turno jugando duos. Dios, que mal he pegado. Vale. Venga, bien. Siguiente partida. ¿Yo qué cojones le voy a hacer? Siguiente partida. He pegado muy mal, pero es que, literal, tengo que decir esto todas las noches, pero es que ayer me comí un 3% y yo me como un 0,2. De letal ambos, ¿eh? De letal. Seguimos. Así es difícil, o sea, así es jodidísimo jugar. He visto trades horribles, pero no sé si era un 0,2 realmente. Igual era un 3%, yo que sé, ¿vale? No sé medir ya en ese punto, pero hostia, tío. Es que todas las noches te tengas que comer un porcentaje de este estilo es increíble. Es en plan, venga, ya hemos salvado la partida donde nos roban el porcentaje, pero ridículo, ¿no? Un 20%, ¿eh? Un 30%. Que he visto a gente quejarse por comerse un 20, 30% de letal. Es que te comes un 0,2 o un 3% y a seguir jugando, tío. Y no puedes hacer nada contra eso. No ha sido nuestra partida más clean, evidentemente, pero, joder. Tampoco creo que me mereciera ir octavo o séptimo en este turno. Según íbamos, simplemente era no pegar todo el rato al primer bicho. Tenía como 200 de salud y le dejaba 30. Y no he sido capaz de reventar el resto de la mesa. Y con bichos de 20 hasta que le dejaba 30 de salud al bicho gordo que tenía. Fantástico. ¿Qué tal? Es bueno, pero es greedy. Es increíble, ¿eh? Es increíble, tíos. Es increíble. O sea, que te tengas que comer por la cara todas las noches un porcentaje inferior al 4%, es increíble. De letal, ¿eh? No, hostia. Yo entiendo que una ronda al final jugando dos horas, un 4%, un 3% cada noche, te comes. Yo lo entiendo. Pero, tío, de letal, cabrón. Que me juego morirme. En fin, siguiente partida. Ah, y lo que os iba a comentar, pasó algo curioso, ¿vale? Estamos jugando 4 colegas duos, ¿vale? 2 a 2, evidentemente. No jugamos los 4 juntos. Y de repente yo acabé mi turno y dije, eh, tíos, me han faltado 2 segundos del turno. En plan, mi turno ha cerrado pronto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, oye, esto fue ayer, antes de ayer, ¿vale? Hace una o dos noches. Y me... Para que sepáis que es un bug, bueno, un bug entre comillas, porque no fue un bug como tal, es algo que ocurre comúnmente. Y faltaban 2 segundos y mi turno se cerró, ¿vale? Y no pude comprar o tirar una ficha o lo que fuera. O la llegué a tirarla, pero último segundo. Y según lo estaba diciendo yo, Masi, que también estaba jugando, dijo lo mismo, ¿vale, chicos? Y según lo dijo Masi, ahí va ya la otra persona que estaba jugando, que ahora no recuerdo quién fue, nos pasó lo mismo a los 4, ¿sabéis? O sea, que para toda la partida, cuando quedó 2 segundos, y de hecho 2 no tiraron ficha, y otro se quedó, otro sí clavó, y el otro, pobre Silvia era la otra persona, gracias, Ibadino. Y el otro se quedó hasta con 3 solos por gastar, que fue Masi, creo que fue, Silvia, no sé quién fue el que se quedó con 3 solos sin gastar, pero del palo de que hay turnos que de repente terminan antes que otros, ¿vale? Y ese turno se notó muchísimo y fue así para todos, ¿vale? O sea, es una de las cosas malas de apurar la cuerda y a veces pasa. ¿Qué me ha podido pasar en ese que he congelado o no? No lo sabemos, ¿vale? Pero que lo sepáis, y cuando te pasa a ti le está pasando a toda la partida en principio. ¡Qué barbaridad! Él hay sincronización de la cuerda y el tiempo la cuerda engaña y además eso lo han arreglado. ¿Cuándo lo han arreglado? Esto fue... Esto fue anoche. Si no fue anoche, fue anoche, pero fue con Buddy seguro. Han metido otro parche para arreglar esto. Yo os digo yo, ese bug no es el mítico que había de la cuerda que se iba. Es otro bug distinto más reciente. Voy a subir, no tengo una mierda de tienda y no quiero comprar estos dos nagan. La verdad que era la opción quizá más buena que había. Eso fue hace una noche o dos. Pues no, no lo han arreglado en todo el velado o es otro nuevo bug o lo que sea o como queráis llamarlo. Si me hablas del parche ya lo leí yo, pero eso no es el mismo del que estamos hablando. El otro es uno que cuando reconectabas te iba distinto, te iba como raro el reconectar. Pero ya os digo yo que ese no es el que nos pasó a nosotros el otro día. Esto es permanente, ¿no? Lo que pasa es que aquí no voy a atacar, pero me da igual, me lo llevo para el turno que viene. Nunca he hecho esto. Alguien me lo conf... No, pero se lo no... No, sí, sí que es permanente. Sí que es permanente. También mola con este, pero más lento. Sí que lo es, ¿verdad? Nunca lo he hecho. Tiene toda la pinta de serlo, así que vamos a hacerlo, pero nunca lo he hecho. Lo hago un poquito por las jajas, ¿eh? A mí me ha pasado ya algo con el colega de Reno y un robot, que no sé si es bug, al hacerlo de lado el robot de sigilo, salía de sigilo y me lo podían pegar. Algo he visto yo también raro con los sigilos, ¿eh? Algún sigilo que se queda... Que pasan cosas raras con los sigilos también, que no tienen mucho sentido. Pero bueno, ese ya os digo yo, es que fue canteo, porque si tú estás solo, tú dices, joder, qué lento soy, que me he comido el turno, ¿vale? Mi impresión cuando me pasó fue, qué lento soy, me he comido el turno, no he podido jugar esta ficha. Pero cuando vi que a las otras tres personas que estaban jugando la misma partida que yo dijeron, coño, es que a mí me ha pasado lo mismo, dijimos todos, es que a mí me ha pasado lo mismo, ahí es cuando dices, vale, igual no es que yo esté siendo lento, es que el juego ha decidido por lo que sea cerrar a falta dos segundos el turno, ¿vale? O sea, os aviso para que no apuréis mucho, que yo lo hago mucho lo voy a apurar y me gusta jugar, sí, pero lo digo por si no queréis que os pase eso, pues siempre, a ver, igualmente siempre se intenta respetar los cinco últimos segundos, incluso aunque te guste apurar, como es mi caso, porque, pues eso, pues no te la juegues a los cinco últimos segundos, aunque te guste apurar. Pero claro, eso fue muy, muy curioso, muy curioso, vamos a decir. Vamos a ir así, chicos, tampoco es que el Dragon 2 es tremendo entusiasme. Será así, vale, chicos. Además, que Silvia estaba en esa partida, yo os lo digo, esta también iba, que está por aquí, esta también, más si éramos los cuatro que estábamos liándola con esa, y fue muy, fue, para mí fue muy revelador, ¿no? Porque hay veces que, que dices, que dices literalmente eso, ¿no? Tío, que me comió el turno. Bueno, igual no era tan culpa tuya ese turno, por lo que se acabó dos, dos segundos antes. Es culpa tuya la pura era falta dos segundos, sí. Es culpa tuya que el turno se acabe dos segundos antes, no. Es decir, si tú tienes hasta el 93 para meter el gol y el árbitro pitará el 92, es culpa tuya ir perdiendo uno cero, sí. Es culpa tuya que el árbitro pita un minuto antes porque se la ha de sincronizar el reloj o porque le apeteció. Pues ahí es donde estaría un poquito el tema, ¿no? El punto. Ok. Son 15. Va fuertísimo. Me pega 15 a turno 5, ¿eh? Estando yo en el mismo tier que él. Es verdad que su body justo es muy bueno, pero estos 15 a turno 5 estando yo en el mismo tier que él son durísimos. Obviamente, contra muerto subimos. Esto ya lo hemos dejado ciclado. Pero ha costado yo en 15. Es verdad que he tenido malas tiendas que he comprado dos doses, pero hostia, me pega 15 a turno 5. Tampoco creo que sea el punto. Esto no lo voy a tocar porque vamos contra muerto. No tiene fichas. No, no, muerto otra vez y muerto vamos a estar esperando toda la partida con él, ¿eh? Los 15 que nos han pegado es increíble. Tarek, pero es que no ataca, es que no tiene fichas. Lo haremos a la vuelta que lo acabamos. Podrías cambiar, pero es que no tiene fichas, es que es lo mismo. O sea, que si queréis lo cambio, pero que no tiene que no tiene fichas, que no va a influir en nada. Entonces, bueno, es ese punto, también os lo digo por si os pasa a vosotros, más que nada, ¿vale? Y porque tengáis esa opción de vigilar y decir, hostia, no literalmente apures hasta el último segundo si puedes evitarlo. va a dar este turno seguro, ¿vale? Va a dar este turno seguro y jugar, e intentar salvar una partida que claro, que estás a 14 vidas. Y el mínimo dos turnos no te dan el muerto, es decir, una de las dos siguientes al menos tienes que ganarla. Luego puedes aprovechar para subir o lo que sea y no queda. Me hubiera gustado jugar más agresivo la partida, pero claro, estás en tier 3 y te metes un correctivo de 15, pues lo has jugado literalmente todo el agresivo que has podido. Ok. Con que no me saquen un 0,2 de letra en esta también, yo soy una persona tranquila y feliz. Yo esto no lo piqué, aunque me quede a 31 no lo piqué, me da suficiente medio respeto como para no picarlo. Hombre, el hechizo sí me mola de cierre. Wow, y el dragón. Espera, 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 que el dragón es bueno. Lo que pasa es que no lo puedo jugar nunca antes que esto. No puedo vender otros dos. Es el hechizo y congelar el dragón, ¿verdad, chicos? Aquí al final también puede estar ese dragón o puede estar el poeta. Y esto es mejor seguro que otras cosas. Ahora veo cómo coloco. Nice. Falta el poeta. Igual no es congelable este, ¿eh? Ojo, igual no es congelable. Lo estaba yo tirando a congelar, pero ahora sí que me gusta esto así. Ya, ¿y si no? Qué difícil es este mundo, es que igual no es así, ¿eh? Es que igual quieres que ataque esta reguosa también para que se queden los buffos. va a ser así, ¿vale, chicos? Me gustaría quizá colocar de otra manera, así de hecho. Pero sobre todo esto con esto, pero claro, esto tiene que atacar. Es un turno, esto se va a la vuelta, ¿vale? No tiene ningún valor tampoco. Y como digo, no congelo porque lo que busco es el poeta, ¿vale? También pues hay este triple y somos al final Isera y sacamos un dragón por tienda. Entonces, es fácil que saquemos o un triple o lo que busquemos o cosas buenas, ¿no? Relacionadas con dragones. Pienso yo que es fácil. Sí me da el éxito, chicos. A recuperar lo de la de antes. La de antes es una partida que creo que hemos jugado bastante, bastante mal, pero igualmente no te mereces irte con un 0,2% nunca, joder. Ok. Por lo menos un top 6, coño, la de antes. Y dices, venga, menos 40. Es castigo suficiente. A este tío le pegamos, pero es que, repito, es que ya estás en el punto de que estás a 14 vida y tienes que jugar así todas las rondas. Este va este turno contra muerto. A ver si a la vuelta nos van a dar muerto. Suponiendo que estemos vivos a la vuelta. Dios, que bien todo esta partida, ¿no? Dios. Vale, el tema es, Promodraco se pilla. Subir es porro. Ya tienes todo lo que quieres, ¿eh? Pero igualmente subir es porro, creo. Ya, el tema es si subir. Mejor que la O3 es, pero también puede ser mejor el rol con 8 horas que faltan. O puede ser mejor subir. Claro, ese es el tema, es lo que dice Iba justo. Este ha subido. Yo voy a subir este turno, chicos. Viene de comer 15 y ha subido. No sé, me puede echar. También la armadura es muy buena, ¿eh? Yo subo. Yo subo. O sea, creo que habiendo encontrado la ficha que buscaba, me parece bien subir. Es que literal he encontrado la ficha que buscaba. Vale. Sí, es mejor que los 6-7 el promodraco, sí. ¿Merece la pena cambiar los 6-7 y gastar ese oro por el promodraco más siendo pareja? Yo diría que no. Ese es el punto. Para mí, ¿vale? Entonces, ¿es mejor que los 6-7 un promodraco? ¿Prefiría dos promodracos a los 6-7? Sí. ¿Pago la diferencia en oros? ¿Vendo la pareja por un promodraco a cambio de dos oros? ¿Qué cuesta el cambio? Ese es un poquito el debate, ¿no? Mejor es. Y mejor que la 2-3 es, pero claro, ya te quedas el turno sin subir. Obviamente es mejor que la 2-3, el promodraco, en ese barco también. Pero vamos, mil por mil. Pero el tema es, te merece la pena pagar la diferencia. Yo creo que el tema va por ahí más que otra cosa. Coño, ha subido al 6. Ha subido este turno al 5 y al 6. ¿Cómo cojones tienes todo el lado, tío? ¿Cómo cojones tiene el chupacabras dorado, tío? Con 30 de culo. Si estaba... Ha subido este turno al 5 y al 6 y tiene un chupacabras dorado. ¿Cómo cojones ha hecho todo eso? Es difícil de prever, desde luego. Es que ha subido dos tiers. La 4-1. Vaya dos partidas. Pero, ¿la 4-1 en qué punto te permite subir dos tiers al mismo turno? ¿En qué punto te permite la 4-1 subir dos tiers al mismo turno? Pero, el chupacabras, yo no quito ni una palabra. Lo que vengo diciendo estos días y lo que vengo diciendo hoy en Midgame es muy bueno y creo que lo van a nerfear por Midgame. Yo lo he dicho, lo que tengo más dudas es que sea una buen condition o que sea suficientemente bueno para highrollear al nivel de otras fichas. Pero ese es mi mensaje. O sea, a turno 8, turno 9, a turno 10 o incluso a turno 11 es un chupacabras dorado te puedes trozar. Pero, ya está. Hasta ahí. Ese es mi punto. Y yo creo que la mayoría de combos ganadoras son más ganadoras que el chupacabras a turno 13. Ese es mi punto. ¿Vale? Pero, mi punto. Luego ya depende. Oye, que si tienes un chupacabras dorado, dos chupacabras dorados como la captura que me pasaba antes iba, cuatro varones y un papallo dorado puede ser ganador. Puede serlo. Sí, coño, sí, claro que sí, sí, tienes eso, sí. Pero claro, si te enfrentas... Pero, ¿cómo cojones? Ese tío ha subido dos tiers este turno. O sea, ha subido del 4 al 5, del 5 al 6, ha generado un chupacabras y una ficha para hacerlo dorado. Que la ficha para hacerlo dorado, imagino que ya la tendría, ¿vale? Pero, ¿y todo lo demás? ¿Y todo lo demás? ¿De dónde cojones ha sacado los 25 euros a turno 7, turno 8 para hacer todo eso, cabrón? ¡Qué barbaridad! Venga, nos tiramos de la vieja confiable, vamos a piquear una de Inge. ¡Malísimas! ¡Malísimas! Malísimas las dos primeras partidas de hoy. A ver, la primera no voy a hablar de ella. Si te echan con un 0,2 de letal te vas y a tomar por culo. Pero la segunda... Oye, es que la segunda también ha sido extremadamente rara. Y alguno dirá, volviendo al pasado, podrías no haber subido, podría no haber subido, pero claro, si el rival sube dos turnos al mismo turno, pues igual tú piensas que puedes subir uno. O sea, no me arrepiento de haber subido. Vuelvo al pasado y seguramente, sin saber lo que iba a ocurrir luego, subiría igualmente, pero claro, te encuentras con ese señor. ¡Uf! Vamos a ver qué tal el body de Inge. Ayer se nos dio especialmente bien el body de Inge, pero uf. También salieron partidas favorables. A ver, dos de tres favorables. La otra fue más incómoda, pero bueno. ¿Cómo se nota la diferencia, de noches como ayer a noches como hoy? No creo que la noche ayer el RNG estuviera tan favorable. De hecho, en la partida que hacemos roja, nos vamos con un 3% de Lethal también. Pero bueno, pasa en una, pero estas dos ya son de pozo. De que da mucho miedo la noche decir, oye, cierro el stream y vuelvo mañana. Pero muchísimo miedo, ¿eh? Hostia. ahí seguimos. Ahí seguimos. Carrie, mira el enlace, yo sé. Yo vuelvo a decir lo mismo, visto, vuelvo a decir lo mismo que dije en el de, en el de Kriparian. No me he encontrado, ni he conseguido montar, nada nunca parecido a eso. Es decir, que, de verdad, que no es por ser hater, que no tengo ningún problema con la ficha. Pero que, que no me parece fácil que te salga una compo como esa, que no me parece lo promedio, ni parecido a lo promedio. Es como si yo te muestro mi partida de cochinos de ayer y te digo, tío, los cochinos me parece que están rotísimos, tío. Mira que he escalado mil mil y cómo crecían mil mil por turno. Bueno, sí, pero cuesta hacer eso. Ese es el punto. Entonces, significa que ayer consiguiéramos hacer, o puse en el título de YouTube, porque ayer consiguiéramos hacer unos cochinos dos mil, dos mil en tres turnos. Literalmente en tres turnos. He de turno 10 a turno 13. Los cochinos eran dos mil, dos mil. Pienso que están rotos los cochinos. No. Ya está. Vale, chicos. Ahí es verdad, porque no lo tengo activo. Gracias por avisar, Dracos. Vamos allá. Hay que meter esto cuanto antes. No tengo mucho bufo, pero es lo que hay. O sea, no tengo mucho bufo, no tengo casi ningún bufo. Pero hay que ir metiéndolo, ¿vale, chicos? Hay que ir dándole cariñito al body este. Vamos más lentos que ayer con la partida, pero bueno, se puede llegar a sacar potencial, ¿vale? Pero es que todos los cochinos nos llegas cómodo. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Vale? Las compos que a Midgame son poderosas, pues siempre, si acabas haciendo la perfecta, es mucho más fácil que una compo que tienes que arriesgar, como pueden ser los cochinos o piratas. Eso es totalmente cierto. Entonces, por eso también se ve a mucha gente jugando chupacabras, porque dices, coño, a malas, si va a regular, me aseguro top 4 con una compo tempo, y si acaba yendo bien, pues puedo luchar el lobby. ¿Vale? Eso yo creo que es el... Eso es cierto. Y por eso las compos tempo, o las fichas tempo muchas veces, pues tienen ese poder. Pero vamos, que repito, que si alguien me pregunta, Carrie, ¿tú crees que deberían nerfear el chupacabras? O que si lo van a nerfear, conste, ¿eh? Yo digo sí. Yo digo sí, a Midgame me parece que es muy bárbaro, que está muy por encima del resto de opciones. Pero no creo que sea por el lategame que tiene, y probablemente... No sé. No sé qué tipo nerfearían, pero, repito, mi problema más es el Midgame, y ese poder que te dan en Midgame, que lo ganador que pueda ser, porque esa misma compo que me pasáis, se puede encontrar con muchas razas distintas, o con todas las razas, diría. Se puede encontrar hasta con demonios. Y que no me ha hecho nada para que lo hate, o sea, que no lo hate, o que quiero dejarlo claro. Vamos a subir. Y vamos a poner... Puedo meter un roll. Estas tiendas que no me gustan nada, ni tan siquiera este. Puedo meter un roll, porque a Malas yo creo que vamos a estar bien, o parecido como está. No me gusta. Me gustaba ese o a Malas este. Es así, empezamos muy muy cortito, sé con el body, muy muy normalito el body, pero bueno. Muy muy normalito. No llegamos. Qué pena. Pinta mal esta tercera partida también, eh. Vamos... Bueno, es que este tío tenía la tristeza, metía en mesa con... Dios. Qué velocidad. Te pega de trece. Vamos a ver. Hoy la noche me huele al primer día, eh. Tenemos que ir muy muy tranquilitos. Muy muy tranquilitos, eh. O sea, muy muy tranquilitos me refiero. Esperar, calmar la partida. Intentar buffar obviamente el bicho cuanto lo máximo pues mejor, pero a turno seis otras partidas estar metiendo esto. Y esta partida ni te la planteaba para turno ocho. Esta partida... Le voy a meter por meter bufillo, vale. Vamos a piquear el doble. Que ya me da rabia, pero es que tampoco tienes algo mucho mejor en la tienda que el doble. Lo quiero contarte este turno. Sí, posiblemente este turno, sí. Voy a echarle la hechicería detrás, vale. Bueno, lo vamos haciendo grandecillo, pero es lo que digo, viene la partida, viene muy rápida, y a la vuelta en principio te tocará subir. Así que este turno no quieres que te peguen ni de coña. Se queda también en el tres como nosotros a reforzar. Inge con robots no me ha salido, creo que nunca. Mira que juego partidas con Inge. Pero diría que todas han sido en lobby sin robots. Igual es empezar a repartir estadísticas en breves, es que como es de teca es que te bajan de 15. No me gusta nada esta partida, chicos. No me gusta nada esta partida. Los poderosos terrenos estaban listos para enfrentarse a lo que les guarda. Las de antes tampoco, conste. Vale, esta en principio ya llegamos. Necesitamos el respiro, esquivamos últimos con un héroe de tempo, porque para mí Inge es un héroe de tempo. Es verdad que lo juegas a tu manera, que al final llevas todo lo tempo a lo greedy, pero bueno. Con el dragón no muerto lo hemos jugado aquí un par de veces, no está mal. Tampoco con robots está mucho más operado. Obviamente. Le cascamos 13, pero claro, es que tenemos que jugar tempo. Es que nosotros nos están cascando unas que nosotros venimos de comer 13 también. 20 en los dos últimos turnos venimos de comer. A la vuelta, ¿vale? No me preocupa mucho en hacerle este turno porque este turno pongo ataques. Perdón, pongo saludes. Entonces los saludes no me importa. Prefiero ponerlas y luego que cambia ataques a la vuelta. Vamos a meter un roll. Hay cositas decentes, pero tampoco maravillosas. Será por dobles. voy a picar el chico y voy a dejar la mesa. No sé, piqueas otro doble. No, está mal el 2-4 tampoco para guardar oros. Venga, vamos a piquear el 2-4. Me da un poquito lo mismo una que otra. No hay gran... No hay grandes fichas en estas tiendas. Lo pones en 27 de culo, que está bien, pero es que es tu única ficha. Es que la realidad es que es mi única ficha. Lo demás no es nada y tampoco es que sea tan buena por ahora. Estoy por loquear. Voy a loquear Faerix, ¿eh? Voy a loquear Faerix. Igual voy a caerle pillado. A la vuelta le voy a meter a Faerix. Es que voy a pasar ataques a la vuelta, seguramente no le ponga más ataques a esta ficha. Es que me veo por debajo de 15. Ojalá me equivoque. Ah, pues me equivoco. Mira, qué equivocación más buena. Qué equivocación más buena. Yo estaba pensando ya en Faerix porque digo, a la vuelta doy ataques, dejo escala ataques, pero le doy ataque a Faerix para que lo aviente. Igualmente, quizá lo hago de la misma manera. Pero, menos mal que me dan dos que van un poquito de lado, si no, podríamos estar ya casi muertos. Si no, me dan dos que van un poquito de lado. Se muere TC. 18 oros, no debería hacerlos en un turno. O lo veo complicado, vaya. Hombre, es verdad. Es verdad. joder. Nice. He tirado hechizo ya, sí, verdad, por estos, por echarle antes. Sí, que he tirado, sí. Ya, pues me guardo este pues lo que hay. Un poco por descarte. Las otras dos no son opciones. Y paso ataque, solo dejo estar. Qué difícil. Sería pasar ataques obviamente a Faerix. A ver, si pierdo me deberían dar el muerto y él no lleva a Badi todavía. Pero viene a pegar 13. Pero viene a subir este turno. Qué difícil. Ha pegado 13 a Faerling. Faerling que venía de comer 6, no parece muy fuerte. A tiempo es mucho mejor dar ataques aquí. Pero a valor es mucho mejor darlas aquí. Voy a defender, eh. Siento que la partida es para defender. Mirad que a mí me gusta jugar agresivo, lo sabéis. Pero siento que se da el de la partida es para defender. Voy a poner ataquer directamente a Faerling. y a ver si seguimos ir salvando turnos. Vale, podemos llegar perfectamente. Bueno, perfectamente. No tan perfectamente. Podemos llegar. Le mata primero un demonio pocho, ¿verdad? Vale, vale, eso es muy bueno. Sí llegamos, sí llegamos. Me sirve, me sirve, me sobra. Le gano por malo. O sea, le gano por ir mal. Madre mía, top 5, qué cojones me estás contando. Qué falso es este juego a veces, eh. O sea, esto es tan poco top 5 como éstas, top 8. Pero bueno, la vida, qué cojones vas a hacer. Pero es que esta partida es igual de mala o peor, es que no tengo ningún problema en reconocerlo. Es malísima esta partida. Voy a poner culo, claro, mando al muerto. ¿Me puede pegar el muerto? Imposible, imposible no es que me casque. ¿Cómo me gusta esa naga que acabamos de jugar? Me encanta esa ficha. Madre mía, que sí me encanta. ¿Me puede dar otra? Uy, si llega a salir otra ya se me va de madre la vida. Triple el hechizo. No subo porque entiendo que el top es bueno y vamos a intentar hacernos fuerte aquí lo que podamos. O sea, siento que la partida no es para subir y buscar un resultado mejor que el que tenemos ahora mismo. Sí que voy a piquear otro Faeris y lo tiro. Me estaba pensando quedármelo en mano, pero lo voy a tirar. Y esta vez sí que le doy culo al propio Buddy. El culete sí que se voy a poner al propio Buddy y a la vuelta a ver si le doy ataque o no. Me duele haberle de ataque a este Faeris pero bueno, quizás gracias a ello es a bloque hemos llegado porque de hecho si no antes nos hubieran quedado cosas turno un poquito raro. Si no, Faeris es mi mejor ficha aquí. Igual algunas invocaciones o algo podría estar bien. Un caballito o algo así para hacer que Faeris o para tratar de que Faeris se active alguna vez más. Salvamos otro Match Ball por así decir. Bueno, Match Ball este contra el muerto. A ver, Match Ball contra el 237 del mundo. Está bien. Y si se muriera esta sería de locos. Pero este no se va a morir. Ese tío va bien. Ese tío va con plan de piratas y Bran. Que sí que se muere. Vale, pues soy top 4. A mí, en este punto y con la sinceridad que me caracteriza si me tienen que matar que me maten. O sea, es que de verdad, es que top 4 aquí me parece una barbaridad. Viendo a bestias, creo que le voy a tontear esto. le podría piquear. Esto no está mal. Contra bestias está muy bien, de hecho. Esto no está mal para contrarrestar el Taunt. Voy a dejar esto jugado antes, ¿vale? Un poquito así por las jajas, por cuadrar oros. Literal que por cuadrar oros. El bicho este me lo voy a quedar en mano por sí, bla, bla, bla. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto así. Y esto así. Y la realidad es que esto no es muy bueno contra bestias tampoco, pero bueno. Lo que se pueda, se puede, ¿vale? Pero como digo, no es muy bueno contra bestias tampoco el veneno. Lo voy a echar para atrás, de hecho, como veis, y a donde lleguemos. Empezamos con las pochillas. Sí que me parece ser relevante esta. El área está bien, el área de ataques. Me ha salido, creo que una al principio de este turno. Pero bueno, tampoco me parece la gran cosa con los ataques que tenemos aquí, que eran 30-40 para el turno que es. Este turno seguiría el ataque ahí. Y diréis, ¿y por qué este turno sigue el anterior? No. Porque digamos que ahora puedo jugar como quiera. Pero no creo que en el punto de top 4 un área de 30-40 ataques sea relevante, la verdad. Por desgracia para mí. Por desgracia para mí. Porque ojalá no fuera. Viene pegar 15-15. Este parece el loco, o el lobby. Y este, este iba borracho cuando fue contra mí. Bueno, muy bien, la pega hasta 14. Este parece también loco. Este va a llevar la tristeza hace 4 turnos que me le crucé. Bueno, nos va a echar. Nos va a pegar 21. A ver, igual para 21 necesitábamos, ¿no? O sea, te pega con una tristeza. Está bien. Le llevo techeadísimo. No techado, eh. Techeadísimo. Este trae es muy malo. Voy a volver a comer un 4% de letra, ¿verdad? Está el juego así. Este trae no es tan malo. Diría que eso no es malo tampoco. Eso es bueno. Esto queda mal, pero bueno, es como queda. Mal. Mal. Y mal. Si se muere uno conmigo bien, pero es que no hay nada que pueda hacer yo con esto. Es que no es top 4. Es que por porcentajes, de nuevo, no es top 4. Es top 3, tío. Es top 3, tío. O sea, esto tiene que ser top 3, tío. Es que me gustaría jugar al juego como veo que juegan el resto de personas, tío. Es que me gustaría, de verdad, eh. Me gustaría no llegar aquí y cagarme en la puta todas las jodidas noches del año. Me gustaría, pero es que yo no tengo derecho a tradear como una persona normal, tío. O sea, en serio, sois adictos los que estáis en este stream a ver malos trades, a ver gente sufrir o algo así, eh. Pero es que esta noche se me comió ya un 0,2 de letal. Un 4,2. Y ayer me comió un 3% de la única roja que hicimos. De letal, eh. Las tres. De letal. Es que es como en seis partidas, contándolas de ayer y las de hoy, las últimas de ayer y las de hoy, te has comió un 0,2, un 3,1 podía ser, no me acuerdo exactamente el de ayer, y un 4,2 de letal. No de perder una ronda random y decir, mira, has comido ocho por esto. No, no, de que te han sacado y te han quitado puntos por eso. Qué bastante que estamos aquí con eso, tío. Qué barbaridad. Tío, no paran de darme Inge y no paran de darme Inge sin robots. Yo tengo también el juego bugueado con esto, tío. ¿Qué cojones es esto? ¿Cuántos lubies llevo con Inge sin robots en las últimas? O sea, yo tengo dos bugs. Uno, el de que me toque Inge concretamente sin robots, que no me quejo, que llevo de mis últimas 6 partidas, 4 han sido, no, de mis últimas 7 partidas, 5 han sido con Inge. Literal, esto es literal, de las últimas 7 partidas que he jugado en modo individual a 4, 5 han sido con Inge. Y diría que la que jugué ayer en dúos también fue con Inge. También fue con Inge. Estoy casi convencido, no sé si estará más si por aquí fue con quien la jugué ayer, pero estoy casi convencido que también fue con Inge. Y todas, la de dúos y la de individual sin robots, todo, si yo juego una en dúos y también fue con Inge. Es como súper curioso, esto no me molesta, no lo digo como algo malo, lo digo como algo raro, ¿vale? No me molesta que me toque Inge, me parece un héroe bueno en este meta. De hecho, mirad los resultados, si miréis los de hoy, pues tienden a ser muy buenos y la partida antes no era muy cómoda y aún así ya salía un buen resultado, ¿vale? Pero es que entre eso y el comerte tres partidas en cinco partidas, tres porcentajes menores al 5% de letal, ¿qué cojones es, tío? En cinco partidas, tres porcentajes de letal menores, que es muy difícil, ¿eh? En cinco partidas, comerte tres porcentajes, morirte en tres de ellas. Tres hoy y dos ayer, yo diría que fue la penúltima ayer. En cinco partidas, en tres de ellas, en más de la mitad, han muerto con un 4, un 3 y un 0,2 de letal. Es que es increíble. El 0,2 es el único que no tengo claro que sea correcto. Habría que revisar los traes. Han sido traes terribles, pero podría ser un 3 o un 4%, como dije en el momento. Me parecen, no sé, para sacar un 0,2 hay que exportarse, es rollo suspender la educación física. No sé, tío, te lo tienes que currar un poco. Veamos qué tal. No sé, no quiero tener esa habilidad. Yo creo que podía ser un 3, un 4, un 5, algo así de letal, ¿vale? Pero las otras, es que sí que he visto que los traes han sido horribles en esta de la de ayer. Sobre todo la de ayer. Sí, sí, literal. Ok. Igualmente, te tienes que centrar, tienes que intentar jugar lo más tranquilo posible y ya está. Es que no hay más plan. No sube. Voy a piquear esto. Teniendo en cuenta el héroe que somos. Tengo una rayada encima, de verdad que es increíble. Tengo una rayada encima que es increíble. Me sirve. Buenísimo el empate aquí. Es congelable esta tienda. Quiero meter vadilla, la verdad. Lo que pasa es que la tienda no es mala, ¿eh? No, no, no. Lo he dicho, eh, Lucía. Lo he comentado. El bug que tiene mi juego en las 5 o 6 últimas partidas es doble. Es en el mulligan y es en los traves. Pero es doble. O sea, es que es tan fascinante lo uno como lo otro. O sea, no sabría decir qué es más fascinante. No lo sabría decir. Me costaría pensar qué es más fascinante. Pero tío, ¿por qué yo tengo que vivir? Tío, yo te juro, esta tarde estoy viendo una o dos partidas a Gotor, ¿vale? Una partida. ¿Vale? Cuando Gotor tiene un 4% de ganar, perdón, de perder, Gotor está tranquilo. ¿Vale? Si entro a ver a Zorgo, cuando Zorgo tiene un 4% de perder, Zorgo está tranquilo. Y literalmente dicen, vale, esta se gana. ¿Vale? Y la gana. ¿Por qué cojones? Cuando yo tengo un 4% de perder, no puedo ser una persona tranquila. ¿Por qué cojones? Me tengo que comer ese 4% un 40% las veces. ¿Por qué cojones? Yo no puedo tener esa tranquilidad que veo que ellos tienen. Y envidio, ¿eh? O sea, y digo, coño, que está Rdigo jugando y dice, ah, sí, 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 sí. Lo que sea. ¿Vale? Está Gotter jugando y dice, ah, 4%, GG, siguiente, pa'l lobby, amigo. Y estoy yo jugando y tengo un 4% y estoy un 4%, tío. Vaya traes, estamos haciendo, me lo va a sacar. Yo quiero ser normal, quiero ser como los demás, joder. Esto lo quiero seguro. Me quedo y más y él se queda. No tengo ningún problema en quedarme a comprar mierda para hacer cositas. Aquí va a quedar muy feo el cierre, pero voy a cerrar así. Quiero vender la ficha para ir cuando ya... Tenemos salud, es verdad este turno. Ni de coña llevo al espía y algo más. No es porrazo eso. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad, chicos? Le meto el escudo y ya está. Me da pena no meter más cosas, pero es que es mucho dejarse. No, no puedo tirarme tanto. Va a ser así, chicos. Y no voy a congelar. Es medio, medio congelable en mi opinión, pero no voy a congelar. Vamos a ir así. Mejor que la partida anterior, más tranquilita esta, desde luego. Pasa que el body va a tener que esperar al 8, todavía no vamos a poder tirar en el 6 como hacíamos ayer. Resco. 8 dañitos. ¿Lo ves, Karen? ¿Lo ves en la pantalla? ¿Cómo? Hostia, no lo veo. ¿Cómo se ve? Es que he visto lo que pone que ha hecho Eliel. ¿Vosotros habéis visto algo? Eliel, por cierto, muchas gracias. Hostia, no sé cómo es. He visto que lo ha hecho, pero no es el que se ha visto. Unas caritas llorando. No lo he visto. Ahora tengo genuina curiosidad. Dame un segundito. Voy a picar esto. Pone lo que quieras y llena la pantalla. Me parece bien. Buena implementación por parte de Twitch, ojo, para que sea más divertido el tema de los bits, coño. La próxima vez estaré atentísimo. No lo he visto. He visto que ha pasado algo pero ya he llegado tarde. Y muchas gracias a Eliel por los bits, joder. Ok. Quizás sí de colocación. Vamos bien, o sea, sinceramente creo que la partida sin ser perfecta, ¿vale? Es un poquito mejor que la de antes. Tengo 25 bits, caras. No sé qué hacer. Estírate, no cree. Así lo vemos. Tengo curiosidad, ¿eh? Tú lo habrás visto, no cree. Vale, dice. Pero no sé ni cómo se implementa eso. No sé si sabéis dar al botón. O sea, no sé cómo se hace eso. Como viewers yo no sabría hacerlo. Te invito a una fanta a cambio en Mallorca, no cree. ¿Me lo recuerdas? Pero no sale ese, ¿no? O sea, yo ahora no veo nada en pantalla, ¿no? Solo veo ese... Dios, pero es enorme, Eliel. Yo te invito a la falta, coño. Veo cosas saltando en el chat. Pero no lo veo en la pantalla, ¿no? Voy borracho. O sea, el emote lo veo grande. Alrededor del no cree veo un mensajito saltando, pero es eso, ¿no? En la pantalla no se ve nada, ¿no? Voy a ofrecer la partida por bobo. O sea, esta vez en la pantalla no se ha visto nada. Ah, 40 avises. La de 25, pero vale, la de 25 sí me va a echar. Vale, la del chat la veo. Y el emote también lo veo. Gracias, chicos. Que así aprendo yo también. Y gracias por el apoyo también por las dos partes. Vamos a subirle. Ah, el buffo también subiéndole. Llegamos a esto. Me sirve. Voy a arpequear este. Voy a arpequear este también. Cochino, quiero cochino. Realmente quiero cochinete. ¿Qué mínimo se pone una gema? Mínimo. Ponemos culo, ¿verdad? Ya, pues es que cuando ponemos culo me gusta todavía más forzar. El tema es si vender dos más para llegar aquí. ¡Hala, Eliel! Hola, Carrie. Creo que tienes que activar para verlo nosotros. ¿Activar para verlo nosotros? ¿Pero Luciano lo había visto antes? Hostia, qué jaleo tengo. Yo ahora he visto, pero he visto como el de toda la vida. No voy a comprar el bicho ese, vale, con dudas. Voy a comprar este, yo qué sé. Igual si comprabas uno pues también voy a comprarle el otro, pero bueno, la vida. Puede ser patanos y otro, no es el mismo podoto, si no me equivoco. Yo soy un streamer pésimo para estas cosas, eh, chicos. Cada uno es una recompensa. De que puedes leerme el pensamiento, hijo. Miau, 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 miau. No entiendo nada de esa informática, yo tampoco. Yo tampoco, Tulia. Se vio... Sí, sí, yo también lo he visto. No me he vuelto a empanar, yo también lo he visto. Dame un segundo, voy a echar primero la... Es que hay que echar la HP ya, hay que ir a... Aprovecho, por favor, la HP, el barrio, vamos a... Mmm... Qué bobo soy, joder. Voy a piquear este. Creo que esto eleva un poquito a la media y no sé congelar el doble cochino, eh. Y pillar profetilla. También te digo, eh, G1-1-1. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Vamos. Pero no voy a congelar el doble cochino, no se puede estar atado. Bien, guay eso. Bien, guay todo. Vale, la vuelta se pone el doble de salud aquí. Si no llevan venenos, bien. Si llevan venenos, sufriremos más. Vale, chicos. Vale, acabo de ver el chat. Acabo de ver el chat, pero claro, lo que no he visto es lo de la pantalla, pero bueno. Soy empanadísimo. La próxima vez, si alguien nos tira, que me avise, que me diga, Carrie, atento, lo voy a tirar. Porque si no soy bobo y no me entero de nada. Vamos a ver cómo va esto, chicos. Claramente, claramente Ibadino. Se me nota mucho, ¿verdad? Y fuera de coñas. Y en serio, muchas gracias a todos por los bits, chicos. Ah, no, creía. Y a él y él, sobre todo, por esos bits. Vale. Buen oficio. Llegamos siempre, súper siempre. Y le bajamos. Bueno, le metemos una hostia, con esto vivo le metemos una hostia. Lo del Vali de Inge en Midgame también es algo muy, muy nerfeable, creo. Valor a subirle, creo que lo voy a subir. La verdad que me gustaría más subir comprando una. Pero, no sale en pantalla. O sea, es de otra vida. Eliel, muchísimas gracias por los 500 bits, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. No era necesario, tío. Quería verlo en la pantalla, pero muchas, muchas gracias. salió el de corazón por esos 500 bits. Se agradece muchísimo, tío, y la pollazo, joder. Es una barbaridad. Una absoluta barbaridad, muchas gracias. No, voy a subir, chicos. Voy a subir, es como que me gusta. me voy a subir, quiero que vaya aquí, así que lo voy a tirar ya. Había que intentarlo. Era complicado. Entiendo lo del chupacabras, pero en lobby si no muertos sin robots y con la mesa que tenemos ahora mismo. Me cago en la puta. Voy a piquear esto y ahora os miro. Si es que estoy terminando el turno, cabrones. cabrones. Ah, no, creo que no ha sido. Ha sido como una, tíos, ¿quién ha sido? Por cierto, no creo, muchísimas gracias por los bits. No me he enterado, tíos, no me he enterado, no me he enterado, tíos, no me he enterado. Y Eliel, muchísimas gracias por los bits también. Es que estaba, joder tíos, estaba justo la decisión del triple cabrones. De verdad que no se lo leo. Vale, sí, miro. No diréis más, igual no los puedo ver como streamer. O sea, a ver, a ver, me voy a ir a mi propio directo ya, literal, no al gestor de este, sino. Sí, sí, si lo veo en Twitch, claro, en el OBS no, o en el OBS ya sé que no, pero en el gestor no me salía, o no lo he cazado, que puede ser que no, ¿vale? Ahora estoy literalmente en el directo, pero me extrañaría que se vea en el directo y no en el gestor. Lo tengo abierto, estoy preparadísimo. Y gracias, esto, muchas gracias por esos bits. Os juro que no se estoy boiteando, yo os lo juro. Esto lo voy a piquear, me gusta. La torturina y una parte de ella que también me gustaba, eh. Esto también lo piqueo, también me gusta, y esto también lo piqueo, también me gusta, y esto ya tenemos turno. Y el 26 tiene su morbo, pero no. Vale, ahora veo el del chat. ¿Cómo quiero ver mi cariño? El chat llorando lo veo, o sea, el chat, el emote. El emote llorando. Vamos a ponerle el culo, este turno es culo, ¿no? Ah, no, este turno es ataque, pero también se voy a poner. Tampoco tengo una ficha escudo divino o algo así donde ponerla muy buena, de hecho, el escudo divino también va para allá. Y si me abren coliro y me le pegan, pues es lo que es Carre Potter, ¿qué vamos a decir aquí, chicos? ¿Qué vamos a decir? Si no la pegan, no la pegan, ¿vale? Ay, yo tengo 100 bits y si me tiro, no te puedes tirar bits a ti mismo, ¿no? Me sale que tengo 100, creo. ¿Yo tengo 100 bits? No, no, es como para que compres. No me sonaba tener 100 bits, pero me sale un icono al lado del 100. Bueno, da igual la vida. Tampoco creo que puedo tirármelo a mí mismo, creo. Si veas otro elemental de esos que copian stats, ¿de estos? Te planteas tirar HP a tienda al final de turno y congelar. Según el contexto se podría hacer, ¿no? Para intentar hacer otra ficha gorda, pero si fuera a esta, estarías haciendo lo mismo, ¿no? No creo, ¿no? En verdad no creo que lo hiciera. No lo creo, ¿eh? El y el fuera de bromas, muchas gracias por el apoyo. Le vamos a pegar 15. Lo dije, me está dando un montón de puntos estas noches, ¿eh? Lo estáis viendo. Pero un montón. Mira, me ha salido el doble. A ver, ¿es verdad que lo puedes hacer? O sea, ¿qué es el doble? Claro, porque tienes dos. Claro, con uno no tiene sentido, pero con dos sí. Claro, que era lo que me planteaba Ibadino con dos. Con dos tiene sentido. El tema es que este turno lo pierdo, pero a la vuelta me llevo el doble. Sí, sí, lo voy a hacer. Con dos tiene sentido. Una vez más, Iba tiene razón. Subo y ya está, seguramente, y se lo dejo hecha a uno de estas mierdas. O sea, es echarle el HP a uno de ellos antes por jugar este, también este, de hecho, los bichos estos pueden jugar. Para sacar a vuelta te puedes llevar dos veces las estadísticas. Busca a hongo, no he jugado tanto para el hongo. No he jugado casi chido esta partida, yo no lo buscaría aquí el hongo. Y otra cosa es que lo busque y otra cosa es que lo encuentre. No me gusta, no. El valor que le estoy dando al profeta es increíble, muchos no lo estáis valorando lo suficiente. El mono es el... No, el 8-8 está decente. El 8-8 está decente. Esto se podría poner salado, espera, ok. Entonces, la idea es congelar y echarle esto al de la tienda. Este turno no gana saludes, lo cual es una putada. Puede ser muy relevante, pero bueno, no te echan nunca. Puede ser muy relevante. Bueno, y contra dragones igual te gana igualmente. Justo contra dragones seguramente no lo es. Pero antes voy a jugar esto en el... Ay, no, pero podría jugarlo y comerlo ya este turno, claro. Sí, 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 claro. Primero se le echa. Claro, y seguramente te acabas llevando la ficha, ¿eh? Sí, 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 esta play hay que hacerla. Esta play es obligatoria. Esta play es obligatoria, en verdad. Es totalmente obligatoria. Y Darsai, muchas gracias también por esos bits, tío. Muchas, 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 muchas gracias. y te tiras congelando el otro la partida. ¿En serio es worth it? Ay, va, como va, increíble. Agradezco las 15, o sea, que agradezco que no sean más de 15. Que haya cap de daño, madre mía, como va. Claro, el tema es congelar infinitamente. Sí, sí, entiendo el punto, eh, de no rolear ni nada. Ok, tampoco íbamos tan sumamente lejos dentro de, que le han sobrado dos fichotes. Pero bueno, dos, esperaba más, la verdad. Ay, no me puedo caer muerto nunca. Bueno, lo vamos a hacer por las hagas, si al final haces quinto la vida. El tema es que justo teniendo un Tetis, es que mi plan es si congelar así o jugar. A ver, voy a comprar otras y ya está. Creo que es lo que voy a hacer, literal, y me la voy a jugar, eh. Quizá muero por no piquear eso, pero voy a comprar otras. Probablemente soy idiota. Las voy a comprar estas seguro. Es un 200-200, eh. Pero a la vuelta es que es mucho más. El profeta más útil de la partida. XD. Estoy por comprar otro. ¿Y el escudo dónde va ahora? No voy a tocar nada, eh. Es decir, voy a congelar. Vale, chicos. ¿Y el escudo dónde va ahora? Esa es la otra pregunta que me... ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí son las tres posiciones. Ahí. El hero y los condos contra bestias. Literalmente el último. Va a ser así. Va a ser así más o menos, ¿vale, chicos? Creo que tiene sentido la colocación, ¿vale? Contra bestias. ¿Vale? El hechizo lo dejo. Me da mucho miedo el daño clavado, chicos. Me da mucho miedo. Oh, mierda. Va con Goldring y chupa cabras. Y varón. Muchas cosas. GG. GG. Y pollo dorado. Papallo dorado. Creo que este tío lleva demasiadas cosas. Qué pena, eh. A ver, me arrepiento. No. Era por probar, ¿vale, chicos? O sea, era por probar. Y no pienso que sea una mala play, lo que pasa que, claro, que si el rival juega, pues te va a ganar, obviamente. GG. Lleva muchas cosas, eh. Lleva Goldring, chupa cabras dorado, pollo dorado, renacer, creo que le metía. Too much. Too much. Too much. Too much. Mira cómo se le pone el caballito. GG. No es por muchísimo. Es decir, le puede llegar a matar una o dos fichas más, no pegando así, pero le podemos llegar a haber matado, quizá está fácil o algo así, pero sí consistente. O sea, si hubiera cogido el 200, lo hubiera luchado un poquito, creo, si hubiera cogido el 200, 200, o sea, la bestia. Lucha un poquito, eh. No digo que tuviera de ganar, pero creo que ese 96 ya igual era un 70. Está bien. O sea, me sirve, ¿vale? O sea, como partida un poquito experimental con la locura de esto, está bien, ¿vale? Quizá empezar a hacerlo antes, no lo sé. Quizá una vez que te toca la primera naga elemental, empezar a hacerlo directamente. Quizá. Esta partida es culpa de Iva, eso es. Esta partida es culpa de Iva. Pero bueno, está bien, dentro de que estamos probando la locura esa. Es Greedy, obviamente es Greedy. Pero si por lo que sea te dan el muerto, o el rival no va tan fuerte, o lo que sea, puede ser suficiente. Ya, me gustaría lo mismo. Me gustaría más ingenuo. Y me voy con la tranquilidad de haber muerto en unos trades que tenía que morir, coño. En un 96%. No te voy a pedir salvar un 96%. No te lo voy a pedir. Solo te pido que no me mandes a la mierda cuando el porcentaje es chiquito. Eso sí te lo voy a pedir. Una más, chicos. Lo que te han dicho, una mariachi puede molar por tenerlo dos veces por turno, entiendo, ¿no? Claro, es lo mismo tener una mariachi entienda. Es buena esa, hay que pillarla esa. Hay que pillarla. No hay ingenuo. Coño, se podía jugar este juego con otro héroe. Hay nagas. Si hay nagas, es crack. Si no hubiera dragones y nagas, igual te piqueo Mayef. Pero vamos a picar crack, ¿vale, chicos? Vamos a ver qué tal, a ver qué tal sale. Esto para mí, o sea, lo que podéis ver en esta partida, si sale bien, es lo más roto y nerfeable de la expansión, ¿vale? Para mí, para mi gusto y en mi opinión y en mi forma de entender el juego, esto es lo más roto y nerfeable de la expansión, ¿vale? el que y con diferencia, por ejemplo, si me lo lees del chucapacabras, con diferencia, ¿vale? Es verdad que como punto negativo necesitas fichas, ¿vale? Pero bueno, necesitas una ficha, básicamente. A partir de una ficha vuelas, ¿vale? Que es la naga dragón tier 5. A partir de eso vuelas, pero es verdad que la necesitas. Vamos a ver si conseguimos plantearlo, ¿vale? Para quien no lo sepa, el body de este héroe repone tu poder de héroe, ¿vale? Y es grito de batalla. Yo creo que no hace falta que diga mucho más, ¿no? Yo creo que se entiende. Yo creo que no hay que ser muy hábil para saber que se pueden jugar turnos con oro infinito, vamos a decir. Es que una vez que no empiezas a bajar y rolear, pues es lo que quieras. Esto para mi gusto es lo más roto con diferencia de la expansión y es lo que tendrían que haber deshabilitado. No me ha tocado ningún crash hasta ahora. Me ha tocado un crash en contra. No me he fijado muy bien a favor. Sé que me tocó un en contra que se murió a turno 7, turno 8, ¿vale? Puede pasar. Puede pasar que, de hecho, ha sido la otra partida que le he visto a Gautorn un ratito, que le ha pasado lo mismo. Bueno, a Gautorn no se ha muerto turno 7, turno 8, pasa que le ha llegado muy tarde el dragón. Y si le llega tarde el dragón, pues ya está, ¿vale? Pero es una barbaridad lo que puedes hacer con esta movida. Voy a congelar. Voy a congelar para asegurar curva. Claro, literalmente es eso. Literalmente es que haga lo que dice Abejonejo. Pero por algún motivo esto lo han dejado así. Dorado creo que no hace nada más. Creo que Dorado, me suena de toda la vida, que también reponía tu poder de héroe Dorado. Ya está. O lo repone dos veces que se queda igual, vamos. Que no hace, no tiene un efecto más fuerte. Que descubre eso, un bicho. Tampoco es malo. O sea, tampoco es malo. Pero no tiene un valor extra. Tampoco es obligatorio venderlo, ¿no? O sea, ya como tú quieras, si prefieres descubrir un 6 o si prefieres venderlo y jugarlas por separado, creo que sueles rentar más, salvo que vayas muy tocho y necesites por algún motivo mucho un 6, venderlas por separado para poder activarlo dos veces, ¿no? Obviamente, pues tiene más sentido en principio. Me vale cualquiera de los dos demonios. Thank you. Sí, vamos a convertir a la tienda, ya está. Es lo más tiempo posible aquí, creo. No es una locura de bueno, pero está bien, me sirve, ¿vale? Me cumple. Lo que vendría siendo un me cumple. Al final, limpio la tienda, la ha subido, ok. Como rival ha subido, vamos a colocar así, a castigar. Sí, no, pero que el HP se reinicie en uno por cada Woody, no lo sé, me resultaría más raro. Para mí es más sencillo que se active al venderlo, ya está. O sea, tan sencillo como que sea la misma mecánica que el de Denatrius, que el de Ticketus, si lo quitaron por eso, si los de Denatrius y Ticketus lo quitaron por eso. Pero ojo, la gente del juego tontos no son. La han quitado una semanita de vidilla por el motivo que sea Crack, pues aquí estamos, aquí venimos a disfrutarla. Vale, pero ya lo digo yo que no es un error que se les haya pasado o algo así. ¿Les ha apetecido sembrar un poquito el caos esta vez con Crack? Veamos qué puede ocurrir. Vale, veamos qué puede ocurrir. Pero yo estoy seguro de que esto es intencionado porque no son tontos de quitar unos y dejar otros. ¿Vale? O sea, han quitado 4 o 5 que tenían esta interacción, ¿no? El de Denatrius, el de Ticketus, el de... Algunos más por ahí que han quitado también. Que también el de Galiwis, aunque no fuera al venderlo, cambiaron el IG1. Bla, 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 bla. No, 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 es que no tengo prisa. Es que no tengo prisa. Lo que tengo es que hacer las cosas bien y no perder mucha vida, pero no tengo prisa. La play es tan fuerte que no tengo prisa. Lo que tengo que hacer es ir consistente. Lo voy, ¿eh? Lo voy, de hecho. Y el HP lo voy a aguantar pues cuanto más alto mejor. Sé que luego tengo este, pero con toda la calma del mundo. Y tenemos el triple que lo quieres siempre, el 5. Siempre. Aquí lo que tienes que hacer es encargarte de no cagarla. ¿Vale? Tienes algo tan poderoso que probablemente solo puedes joderla si la cagas. ¿Vale? O sea, solo tienes que cuidarte de no cagarla. Intentar, buscar, evidentemente, cuando estemos al 4 subiremos casi casi al segundo, al 5 para buscar lo que venimos a buscar, pero no la cales. No pierdas mucha vida, no hagas nada de eso por el camino. Es así de sencillo. El punto es no cagarla. Sí, si lo hacen a reiniciar también serviría, ¿no? Si empieza desde 1. ¿Verdad? También serviría, estaría bien porque sí que seguiría manteniendo algo de valor, pero bueno, sería una mierda, pero mantendría algo de valor al menos. Este, os digo, es lo que menos sentido tiene para mi gusto de todo. Pero bueno, veremos. A ver si la conseguimos sacar, chicos. El dragón nada es tier 5. O sea, hacemos el triple este a la vuelta y si no sale, que no saldrá, subimos al siguiente a buscarle. Vamos a ver qué pasa. Para quien no sepa de qué dragón hablamos, dragón nada, estamos hablando de este, ¿vale? Muertesca, el que activa aritos. También está bien el hechizo, ¿vale? Esto es lo más roto. En cualquier tier list que veáis estos días vais a ver a Krach primero de héroes, ¿vale? Y es el héroe que veis piquear, si podéis. Porque además ya de por sí no es un mal héroe, O sea, Krach con Badis no es un héroe que digas, Dios, qué héroe más malo, pero funciona un poquito con esto. No, no, no. Krach de serie es un héroe decente. Vale, decente, bueno, cada uno que le ponga ya, ya depende de lo que te guste ese rollo de turnos de mucho impulso con oro, pues rollo lo que le pasa también a ojos de serpiente, ¿no? Ese pum, turno de repente de mucho oro. Y depende de lo bien que puedas gestionar eso para subir o hacer cosas chulis. El triple es de turno, siempre. Y a la vuelta es cuando vamos a jugar a lo bestia. Vale, la vuelta es cuando va a ser el turno... Dámela. Quiero el farol, da bastante tiempo con mirmidón, no me la he dado, ¿vale? Pero puede ocurrir, no tienen por qué dártela. ¿No está alto mal esto? Quiero el farol. Creo que merece la pena. Es mucho tiempo esta ficha. Y repito, lo que quieres es eso justo, no cagarla, ¿vale? Reponer el poder de héroe. Está muy bien, está muy, muy bien, de verdad. Gracias por esos bits. Señor Eliel. De verdad que es una locura, ¿eh? Ahora, hay que conseguir la naga, ¿vale? La prioridad es conseguir la dragón naga, ¿vale, chicos? No, 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 lo reinicia como iría, ¿vale? Si ahora lo tiramos por 6 y lo juegas dentro de un par de turnos, pues 8. O sea, te mantiene el coste iniciado. Si no, sería normalito, es uno de los nerfeos que acaban de decir en el chat que se reinicie de 0, pero lo mantiene. Y lo puedes activar, entre comillas, como digo, infinitas veces. No matéis al demonio. La verdad, un poquito es matarle. Bueno, eso ha sido regular. Y eso también. Bueno, puede ser empate, ¿eh? Sí lo va a ser, sí. Buenísimo el empate aquí, Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Mira, el triple fue M, pero el empate ha sido muy bueno. Estos son 2-5. A ver, cosas que van a pasar seguro este turno. Subir. Cosas que van a pasar seguro este turno. HP. No voy a por 2-5 estando en el 5. Sí, mi HP comba con Dracari. Tengo dudas. No lo sé. No lo sé ahora mismo el HP este, si comba con Dracari. Ahí tengo dudas. Voy a piquear esto. Y sí, voy a echar un... Es que en cuanto antes lo consiga mejor, ¿eh? Esto evidentemente no lo puedes vender. No lo puedes vender hasta que tengas el otro. La Naguilla, ¿dónde está? Esto lo quiero. Igualmente, como veis, está bien. Aunque no existiera la Naguilla, como veis, está muy bien. Es decir, podrías plantearte un montón de cosas. Vamos a guardar oro, chicos. Vale, con calma. Finalmente he decidido guardar oro. Además es doble, no está mal. También puede haber piqueado esto, ¿vale? Le llevo techadito. Lo que me da miedo es el veneno al mirmidón, obviamente. Es el único caso en el que no ganamos. Entiendo yo. Bien. Soy feliz. Bien. Soy feliz. Soy doblemente feliz. Estaría, imagino. Estaría, estaría. Mínimo empate y no. Va a ser victoria. Me sirve. Y esto ya vais a ver que va a bajar rápido. Es que tengo que encontrarla ya. Es que entre la encuentro empieza a jairolear turnos. Es que es un turno de oro infinito, por así decir. La necesito encontrar. La mala es el hechizo. De verdad que la necesito encontrar muchísimo. Eso también está bien, ¿eh? Esto también da para la locura. Dámela, jodir, dámela. Me cago en mi puta vida. Y mira que me gustan estas fichas que me están tirando, ¿eh? Tan cerca y tan lejos, tíos. Es un putísimo rol. No voy a echar más roles que me caliento. Voy a ir con ficha menos, pero bueno. Es un rol, tío. Es un rol, tío. Tengo mucha ansiedad esta partida con encontrarla, ¿eh? Estoy forzándolo bastante y tengo mucha ansiedad con encontrarla. En cualquier caso estamos a 37 vidas. Relájate, ¿vale? Se ha jugado Inge. Se ha jugado Inge ya dos partidas. Solo Inge en Joyer. Bueno, un 28-28, pero estoy con el punto de ansiedad y necesito encontrarla y sé que cada turno que pasa me está costando. Sé que cada turno que pasa... Por cierto, esto con Brand no curva, no comba, ¿verdad? Es lo mismo que tenerlo dorado, no hace una mierda. Buen golpe. Yo encantado de decir buen golpe, ¿eh? Yo soy una persona que le encanta fardar de buenos golpes. Lo que pasa es que los pego poco. Buen golpe. Buen golpe. Fardo doble vez de buen golpe. Sin problema, ¿eh? Y si quieres te fardo tres veces. Buen Murloc. O sea, buen Murloc para mis intereses. Podemos llegarle, ¿eh? No voy a ir a tempo ni tan siquiera me preocupa de cerrar con seis fichas. Llegarle es una pasada, la verdad. Me sirve el empate de nuevo. Yo diría que no son malos trades, no veo porcentajes, pero yo diría que muy, muy favoritos no éramos. Se voy a piquear el doble de Mirme, ¿eh? Tío. Cabrón, dámela en un puto rol. Esto por tres igual ya es totalmente planteable, ¿eh? Es que lo necesito ya, tío. Lo necesito ya. Tampoco me salió una vez el hechizo que los activa. Con guardar uno serviría. Siempre tienes que guardar uno. Si quieres jugar a eso, pero con guardar uno serviría. De impares estaría bien. El nuevo recinto era muy conocido por estos lares. Ahí me da mucha penita, ¿eh? No sale, ¿verdad? Ni ese ni el de hechizos. No sale. Si no me equivoco, ¿eh? Si me lo estoy saltando, me lo estoy saltando y ya pido disculpas de antemano. Pero no lo estoy viendo y va a ser turno 10 ya, ¿eh? Y va a ser turno 10. Y estoy gastando mis turnos de oro fuertes. Ni hechizo tampoco, porque el hechizo por lo menos te da mucha cadena para pillarle, pero no sale nada. Buen golpe. No son 15, son 14. Bueno, había que matar este para haber mitigado un poquito de daños, pero bueno, no me mostraré especialmente mal. Es que tampoco había mucho más de 11-15 por lo que tocara. Tema, lo que me preocupa no es esto. Lo que me preocupa es que no sale. O bicho. Sí, el 8-5 funciona. Vamos a piquear, ¿eh? Como descarte. No es lo mismo, ¿eh? Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Dos años. Aquí intentas meter tempo. Que no he gritado batalla tan siquiera, es hechicería. Esto está bien. Me compro un zap para tener cierre, bueno. Peor podía ser, yo que sé, tíos. Más o menos, ¿vale, chicos? Más o menos. Me faltan cosas, ¿eh? Me faltan cosas, pero bueno, más o menos. O sea, más o menos. Menos que más, ¿eh? Menos de lo que me gustaría, pero mira, para este va a dar carrileado por dos mirmidones ahora mismo. Bueno, carrileado. Llevas dos mirmidones ahí y a rezar por que te aguante. Y Armando, muchísimas gracias por los 24 meses, como dices tú, los dos años, tío. Muchas, muchas gracias. A ver, no está mal el joven, ya te plantea un futuro mejor, pero no va a ser suficiente. Yo, para mí, no es suficiente comparado con lo que se puede hacer, obviamente. ¿Cuál es suficiente para un lobby jugar a 20 turnos? Puede ser, a 20 turnos por turno, me refiero. Puede ser, no lo sé, ahora veremos. También os digo, triple brand, molaría también, triple mirmidón molaría también. Estamos ahí en la espera de unas cuantas fichas que desatasquen la partida. mal no vas, pero puedes ir mucho mejor, pero puedes ir mucho mejor. Sin doré, se queda este turno, si tiene que salir algo es zap, con la sensación de que puedes ir mucho mejor. Voy a hacer el recorrido de todas las nagas y todas las fichas del juego. Obviamente no lo puedes quitar, en todo caso, quitas esto, pero por ahora voy a quitar zap. y esto lo piqueo. Sí, no me parece mal que me des a ficha. Va a haber que ir metiendo caña a los turnos. me cago en, esperaba muchas cosas de ese hechizo, no exactamente esto. No lo digo por malo, lo digo por gracioso. ¡Dorados tesoros esperaban a nuestro buen héroe! Quizá podemos jugar en torno a un lado. Está bien, está bien, vale chicos, era esto aquí. De hecho, me plantaré quitar el moonlock, digamos que como digo no es lo más cómodo que me gustaría. Aquí sí que he llegado tarde, no me dejaba cogerla, pero porque he llegado tarde. Por cierto, este tío, qué cojones está haciendo con la partida, qué tipo de lobby es este. O sea, yo considero, fuera de coñas, que no llevo mucho. Pero es que este tío no lleva nada. Está bien, al final me está costando jugar muchos héroes que tengo y no son tantos, pero me está costando mucho, o sea, voy lento. Como voy buscando esa ficha muy detenidamente y no me la quiero pasar ni de coña, voy muy, muy lento. También es verdad que le llevo techeado con Sindoray, que es un poquito barrete. Murloc, Bestia, Naga, vamos a ir de este y vamos a jugar un poquito al menos. O sea, yo pensaba perder, tenía esto aquí en mano por algo. O sea, pensaba perder, no quería, pero creía que iba a perder. Jugar esto con esto no está mal lo que estamos haciendo en verdad. O sea, me refiero al tema de Mirmidones con Nala. Guau, 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 guau. Esto ahora me parece un poquito porro. Fíjate que Farin me gusta más. XD. Yo qué sé, y si está aquí. Quizá de cierre. Nuestro gentil héroe había encontrado un gran aliado. Es mejor tirarlo después para que no chupe fuera de los Mirmidones. Sí, si lo voy a dejar de cierre, yo qué sé. Voy a dejar estos dos más o menos así. Sirve. Y vamos a ver qué pasa. Va a ser algo así, ¿vale, chicos? A la vuelta si contamos con ese héroe extra. Vamos a ver si conseguimos hacer algo, chicos. Es como que sí y que no a la vez, tío. Es como que sí y que no. Quizá más no que sí. Este te falta. Después de cara está letal. Con que no sea letal estaría de locos. Sé que un 30 suena mucho, pero con que no sea letal estaría de locos. Me serviría muchísimo. Por lo que no sea letal. El tener este taunteo ya siendo de una ficha tan grande. Mi mesa es floja. O sea, yo el top que estoy viendo me parece decente. Ahora, si conseguimos que no sea letal aquí mejor, ¿vale? La 22 no estamos, ¿no? Sí. Joder. Bueno, está bien. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Imagino que este es más aceptable. Este. Este letal es más aceptable. No sé, no sé. Siguiente, una más. Estamos cediendo muchísimos puntos hoy en los porcentajes, pero muchísimos. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Da penita, sobre todo da penita, de que piqueas crack sabiendo que hay nagas y dragones en el lobby y tienes que montarlo con el ojo sombrío que es evidentemente más incómodo y más difícil de gestionar que con la naguilla. Pero bueno. La vida. La vida. It happens. No vamos fuertes, yo lo reconozco, pero... Pero es un 30% de nuevo de letal, tío. Es un 30% de nuevo de letal. Es que haces una calculadora, la probabilidad de que una noche, una misma noche, te saquen un 0,2, un 4,2 de letal y un 30% y de verdad que sale algo rollo 0,000000. Pero algo rollo así. O sea, de verdad que estoy ahora muy metido en el mundo de la probabilidad con la preparación para selectividad tal que he estado y de verdad que ese número es 0,000000 algo por ciento. Pero es asombrosamente fácil lo que te lo comes, tío. En fin. Incluso, pero haces el porcentaje de que un día te salgan... Me olvido del 0,2, ¿vale? De que un día te saquen un 3% y te trae una partida y el día siguiente un 4% y también es muy, muy, muy bajo en las partidas que hemos jugado. Igual no del 0,000, pero sí el 0, algo o similar. Y es facilísimo lo que te lo comes, tío. Torin por el badi, no. Pero va a ser Torin. Torin por el HP que sería, ¿vale? ¿Hay alguien... Vale, fuera de coñas. ¿Hay alguien que siga defendiendo el badi de Torin? ¿Hay alguien que lo siga defendiendo? El badi de Torin, no, ¿verdad? Es que habrá mucho 3 y 4% que no los tienes en cuenta. Yo te digo, Ibadino, que por definición, ¿vale? Te explico. matemáticamente hablando, un 3% ocurre, aunque te vayas a llevar las manos a la cabeza, vamos a picar el dragón, 3 de cada 100 veces. Ya te digo yo que ayer no tuve 100 rondas ni de coña de que me sacaran porcentajes de letal. Hablo, ¿eh? No porcentaje entre turnos. De letal. Y hoy, para haber sacado un 0,2 y un 4, ya te digo yo que el 0,2 que supone que es pues eso, una de cada 5.000 es que es una de cada... Tío, un 0,2 es una de cada 5.000. No, no, no voy borracho. No, una de cada 500. De cada 500. De cada 500. De cada 5.000 sería increíble. Sería el 0,02. Es una de cada 5.000. No. Es una de cada 5.000. ¿Mierda? Dejamos un segundito. Un 0,2. Un 2%. Sí, es una de cada... Un 2% es dos de cada 100. Es una de cada 5.000. Un 0,2. Voy borracho. Un segundito. Un 0,2% es una de cada 500 veces, sí. Se supone. Qué barbaridad. Y me lo como con patatas. Sí, un 1% es una de cada 100. un 0,25 veces menos. Una de cada 500. Sí, el tracker a veces puede estar mal, sobre todo cuando hay expansiones. Pero, creedme, esos trades no eran buenos. O sea, más allá de eso está el criterio propio de comprobar el resultado. ¿No? Haces el ejercicio y si te da que la clase tiene 24,2 alumnos, igual no has planteado bien las ecuaciones o vas a ser despejado raro, ¿no? Pero, creedme, daba 24. Y coincidían. Hice la prueba en las ecuaciones y coincidían bien la X, la Y y la Z sumaban todas en las tres ecuaciones. Así que, creedme que de sufrir. Dios, esto es bueno. La tienda no, pero eso sí, por lo menos tenías para curvar un poquito. Vamos a ir así. El tema es que Controli lo quieres a turno 8 y siempre sufro mucho para turno 8 y no hay piratas, para economía son muy buenos, Murlocs tampoco, por Ren. Entonces, piratas por economía sobre todo por el 3-3. Ayuda mucho. Veremos, pero igual aguantamos un poquito. Hacemos un triple. Lo ideal, ¿vale? Lo ideal es que sea bueno. Pero si no es bueno, que por lo menos puedas sacarle valor y elevarlo. Y jugamos en torno al value. Que, para quien no lo sepa, ¿vale? Este buddy, lo están diciendo todos los jugadores de Battlegrounds ahora mismo, toda la comunidad está bastante de acuerdo, que está considerado uno de los mejores del juego, ¿vale? O sea, es un buddy que tú gente reconocida como Davis, como yo, o como cualquier persona así reconocida en la comunidad, pues entiende que este va a ir de los mejores del juego. Vamos a subirle, ¿qué cojones? No tengo una putísima mierda la tienda. Porque tú piensa que, ¿vale? Que te sale el triple yo que sé, en Moreau, si no vas a no muertos, pues siempre puedes escalarlo y fácilmente te va a salir un beatboxer si vas a robots o una invocadora, porque este buddy está realmente roto. Yo recomiendo que confiéis en él, ¿eh? Lo estamos diciendo todos, es una cosa rotísima. Es muy fácil que de algo malo hagas algo bueno, súper sencillo. Y está rotísimo. De verdad, ¿eh? No os dejéis llevar porque os parezca aburrido y no lo piquéis por eso. No, piqueado, piqueado. Es sólido. Consistente veranos. Y además, ahora que justo estamos en el cambio de estación en tres días, haz la oportunidad. Let's go. No, no, si podemos hacerlo y alguna partida buena nos ha salido con Torin. Pero es tan malo como lo... O sea, este buddy es fuera de coñas extremadamente malo. Lo dije según lo vi, En la reacción y no... Oiga, coño, que está ibadino en el lobby. Que este es ibadino. O sea, queda en tier 2. Qué pringao. Mi idea es subir y hacer un 5 a la vuelta. Sé que es greedy. El rival en el 2. Eso. Sé que es greedy, pero esta vez lo vamos a hacer así, ¿vale? Intentamos hacernos fuertes a partir del turno siguiente. Es que no me convence nada esta doble compra. Ni a turno 5, ni a turno 6, ni a ningún turno. No me gusta nada. Esta doble compra. Me parece que se queda muy cortida, entonces a la vuelta jugábamos. Era el vadi por 100. Pues fuera de coñas, si curvas tu ibad, igual a la vuelta lo hago, pero es que me voy a morir. Es que esto es terriblemente inconsistente. Es como decir, mira, hago un 5, saco cualquier mierda, lo elevo un 6 y rezo a la virgen porque aparezca algo decente que no va a pasar. Es como yo veo esta vida. Como yo veo el plantamiento ahora mismo en la partida. Todo lo que sea que me pegue 7, 8, está bien. No quieres comer más. Y me faltan mínimo, mínimo, mínimo 3, 4 turnos. Es que voy lentísimo. No ha salido nada de economía. Esto es economía, pero esto es economía de la basura que voy a perder. Es economía basurera. Vale, otra vez más. Ni que a 6 antes de que ataque. Pues ya estamos. De 7 a 11 mejor no saber. Está bien. Con que no hayan sido más. Con que no haberle abierto el esqueleto vamos a ser personas felices. El desví me puede ayudar a salvar partida. Claro, el 2, 8 no está mal y te lo le veas. El 7, 7 es muy bueno a tempo. Es el 2, 8, ¿verdad? El 7, 7 es extremadamente bueno a tempo, ¿eh? pero el 2, 8. Ya, es que si de aquí sale un criaodio igual estamos mejor. ¿Sabéis lo que os quiero decir? es el 7, 7, 7. Tan aburrido jugábamos. Es el 7, 7. Estoy demasiado cerca de morir. Hay que jugar aburrido. Estoy de acuerdo. Voy a apostar. Ya que juego aburrido por lo menos voy a apostar. Un poeta es clave. Un poeta es clave para esto. Un poeta es clave. Sí, vamos a jugar cagados. Vamos a intentar jugar con sentido. La realidad es que posiblemente es lo correcto. Me gustaba el ataque para este, pero bueno, congelarlo me parece un poco porro. Ya, esto es un poco error. Si juegas tempo y pierdes es que probablemente tienes que dar juego aburrido. Si me pega 4 o 5, bien. En cualquier otro caso, pues eso, lo podríamos considerar un poco raro lo que hemos hecho. No te mueras. Vale. Dejate más que le toca a él. Bueno. 6. Te baja justo a 15. Bueno. Un dañito menos hubiera estado de locos. Pero venga, ok, se entiende. No es grave, no es grave, 31 oros. ¿De dónde cojones voy a sacar yo la economía? ¿De dónde cojones voy a sacar yo la economía, señores? Va a ser así, vamos a ver qué tal, yo que sé, esta mierda por lo menos la ciclas, la mejoras, de alguna manera Y a partir de aquí vemos, no sé, no sé, hay una parte de mí que quiere y hay otra parte de mí que llora Pero bueno, veremos, ¿vale? A ver qué pasa, chicos El problema es que estás un puntito de vida más y estabas bien, pero tan bajito de vida... Tengo mucho miedo, y en un turno nunca llego, siempre necesito dos 22 euros en un turno... ¿Llegas comprando y vendiendo todas las mesas? Quizás sí, pero es un porro ponerte a hacer eso Una tortoliana aquí quizás estaría bien para poder venderla Por pensar así en preiscutres que creo que hace falta ir pensando Coño Coño lo que lleva No, no te puedes comer todos, tío Esto ha sido muy bueno Eso ha sido muy bueno también Suficiente No pido más No pido ni un poquito más Me sirve, me basta Que es un poquito puta que te pegue con las dos Pero tranquilo, está bien Que calladito Salvas un 6% letal Que yo creo que es el primer letal que salvamos en toda la noche Así que está bien divertido Y nos dan muerto Doble beneficio aquí de repente Creo que no quieres subir Creo que buscas el poeta Ya, es que hay muchas cosas en el 5 por Bran Ya como que no te es muy relevante tener este turno Pero el poeta es lo realmente relevante Para poder hacer aquí, para poder fijar cosas El poeta es lo realmente relevante Y más contra muerto, no subo Hay cosas que me interesan por Bran Pero creo que la ficha es el poeta Prácticamente 10 errores a por poeta Prácticamente Ok Sí, esto es worth it Obviamente vamos a descubrir Dámelo Bueno Era clave poeta este turno para ir ciclándolo ya Imagino que te conformas con Bran Imagino Vale, imagino que te conformas con Bran No tocamos nada Pero claro, poeta A ver, ¿es necesario? Bueno, es que espérate Es que estoy hablando yo de la vuelta Y la vuelta La vuelta peligra, claro Tampoco tenía mucho más tiempo para meter O sea, tampoco tenía mucho más para hacer Y si no te sale el poeta No te sale el poeta Literal Has comprado todo lo que Donde te podía salir Si no te sale te jode ese punto GG, chicos Lo vamos a dejar aquí O le damos una más Le podemos dar una más Yo creo ¿Que se muere uno conmigo TC? No Tampoco es un gran porcentaje O sea, a ver Esta partida de todas las que te han echado No tiene nada que ver Te comes un 30 O sea, salvas un 30 Y te comes un 25 Bien Yo que sé Dentro de lo que cabe Es lógico Vale, chicos Le vamos a dar la última A ver si acabamos con buen sabor de boca Pero esto se entiende O sea, esto es lógico Es mala suerte igual Es decir Salvar un 30 Y comerte un 22 No es muy buena suerte Ni de coña Vale, es mucho más mala suerte Que buena suerte Pero bueno Es dentro de la mala suerte Tiras una moneda Y te sale cruz A acumular esas dos posibilidades En contra Venga, ok Se entiende Lo que no es lógico Es comerte los 4% como churros Es la primera que tienes de morir Eso es lo que te dinamita Es lo que lo flipas Tengo ganas de uncaelzas Y hay piratas en el lobby Vamos a intentar uncaelzas piratas Vale, chicos ¿Hay alguna lista de vadis Que te pueda dar ETC? Pues creo que literalmente Te puede dar todos Menos Los que no te puede dar Creo, eh Pero no estoy muy seguro Fuera de coñas Fuera de coñas Fuera de coñas Mucho Su poder de héroe Ahora descubre 3 fichas Por el panda ¿Vale? Con el tema del panda O cosas así ¿Sabéis? Como cosas especificas de héroes Que necesita el apoyo Su poder de héroe Para aplicarse Creo que esos son los que no te puede dar Muchas gracias de corazón Jujuros Por la suscripción Vale Le damos la última a la noche Va a salir bonita esta última Con caeltas Tenía ganas también de probar caeltas Que me parece que está bien Que también lo hemos hablado aquí algún día No, veríamos Bueno Si podemos perder Si va con el azulito Y pega primero él Pero bueno ¿Hay algún tier En el que te puedas quedar Hacer cosas de economía Tier bajo me refiero? Tier 2 Tier 3 No lo hay No Es siempre tier 4 Con pegis Y cosas así ¿Verdad? O sea Tier 3 Tier 2 No puedes hacer nada El crono capitán Ya no está Esto no es suficiente Estar jugando en torno a estas Será tier 4 Donde juguemos ¿Vale chicos? Será seguramente tier 4 Va me sirve de empate De verdad Siempre llegamos empatando Que hemos subido un poquito Que hemos subido a tier este turn Con cartel Te puedes quedar tier 2 Porque total Para perderlo más arriba Voy a piquear este Y yo diría que es este Lo que no sé Si congelar el piratilla Queda muy bien Este turno Lo que no sé Si se congela el piratilla No se congela No creo la verdad Ojalá llegarle Vale Pero bueno Dependemos mucho De que esto se active Y no es fácil Karne pregunta Si nunca Si no apuestas a un número Y le bajas siempre una ficha Cuando sale Saldrías positivo Anubis He entendido Nada En cualquier caso No soy muy experto En el arte del casino En el noble arte Del casino XD Vale Vamos a dejarlo así Buffar en aura Cada vez que Que activemos Los bichillos Vale Que está bastante decente Lo que no está tan decente Es la tienda Tampoco es tan mala Es decir Te puedes piquear estas dos Y seguir corriendo Es que quiero sacar rápido Los baddies Con este héroe Quiero sacarlos rápido Vamos a colocar así Y todo aquí Todo al rojo Ya que me voy a sacar el tema Tiene un triple en mano Tiene un triple en mano ¿No? O sea Yo diciendo Voy a subir No sé O sea Voy a reforzar No sé qué Que si subo me gana No sé qué Tiene un triple en mano El cabrón este Ay Esto lo quiero para activar Pero no para que se activen No sé si me explico Me lo puedo quedar en mano No está tan mal La de quedármela en mano Y a la vuelta Juego esto Subo Ya Pero y para eso ¿Por qué no juegas Esta directamente Este turno? Si lo compro No lo juego Me quiere el doble Cuanto antes Pero es que es caro De cojones Este body Joder Ha subido él ¿Verdad? Me lo voy a quedar en mano Venga Lo voy a jugar a la vuelta El body Me lo quedo en mano Y a la vuelta Body Y pa 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 Empezamos a jugar ¿Vale chicos? Quizás subo a la vuelta también Pero esto claro Esto después del body Se jugaría siempre Obviamente Tenía ganas de probar Acaeltas Y me tocó el otro día Pero no había piratas En el lobby Es verdad que hoy No hay elementales Pero creo que es más importante Piratas que elementales ¿Vale chicos? Ok Estamos muy bien de tiempo Con el demonio ese El demonio ese Igual se queda toda la partida Dar por culo O sea va a dar culo Mejor dicho ¿Vale? ¿Se activaría jugar el body? Pues sí que se activaría Yo creo ¿No? Sí que se activaría Lo jugar el body Pero imagino que Positivamente hablando ¿No? Es decir que ahora Que ahora El aura ya directamente Quiero pensar yo Que sí vaya Voy a empezar por aquí Por aquí Eso es Ya bufa a todos Me apetece subir La verdad Pero también Quiero el doble O sea Tengo la sensación De que este demonio No viene mal En esta compo Claro El tema es que Ahora subir Ahora subir Te fumas un porro Ahora subir No está nada mal Esta compo favorita Ibadino La del demonio Este No está quedando nada mal La verdad Me pique la letra cielo No creo que juegue En torno a él Pero sí que me gusta La compra-venta Evidentemente En este momento La partida Sí que me gusta O sea Para ir haciendo esto El tema Quieres cuanto antes El tema del body A ver cómo analizarlo Haces Pero lo quieres cuanto antes Te falta otra cosa Es verdad Hay dragones en el lobby Ahí va Pues no te diría yo Que si sale No la pillo Una tarigosa Tonta Rápidamente No sería yo Quien te diría Oye Ni de coña La pillo Ok Buenos golpes Está bien O sea Me sirve Es un 90 Pero aquí ya sabéis Que se celebra Me sirve Me sirve Es bueno que El tasen meta De badis No es malo Y las sensaciones Que me está dando Son consistentes Pero yo diría Que no es malo El body mola Mira esto Para la tarigosa Y va Dino Apenita Porque no la tenemos Pero bueno Peggy la quiero Peggy la quiero Pero literalmente La quiero O sea No es metafórico Peggy la quiero La apuesta No me veo tan fuerte Como para vender Una ficha Si me sobrara un oro Estaría bien Vale chicos Peggy para qué Para las compor De compra-venta 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 La vamos a intentar Aprovechar junto con esto Vale Es verdad que me falta Algo para generar oros Algo rollo tetis Algo rollo bran Pero sí que quiero Peggy seguro Saldrán siempre Este Este Y este Vale Son las salidas seguras Intentamos mantener Los demonios La Peggy Y obviamente El body Vale Bueno el body No es pirata El body No tiene raza Idealmente ¿Con qué quieres Peggy? Doble Peggy Una área está mal No Un mono Si encontramos El caballo Rarete Lo de jugarlo Con el mono Rarete Pero bueno Era un poquito la idea Intentar forzar piratas De alguna manera Pero claro Es más piratas De generar Que de buffar Pero bueno Que viene bien Para aprovechar Buffo De compra-venta Compra-venta Es sinérgico Igualmente Aunque te falta Otra parte Que es la de Que te den Cositas chulas Es que este triple Lo quiero cuanto antes Madre mía Que difícil Y si gano Subir Para intentar sacar Bran y tal Al final Este tío Mucha vida No gano Si gano Estaría bien Uy si gano A bestias tempo Los demonios estos Deberta Bran Para cabrear a velado Con el Bran en Joyer Que es velado El problema de velado Es que está Bran en Joyer Que no quiere Que los demás Lo juguemos Que se lo quiere Solo para el cabrón Les va diciendo Por ahí Que no es bueno GG Cómodo A ver No era tan favorito Si agarganas Una locura En verdad Lo lógico Era empatar Así que Super GG Que hacemos Ibadino Tío La verdad Es que pilla Cada ataque Cada ataque Con la compo Este viene A comer 15 Y sube Mi puto padre Este viene A comer 15 Y 15 O sea Que no viene A comer 15 Probablemente Porque va mal Viene a comer 15 Porque el otro va loco Puedo subir y comprarla La verdad No es una locura Subir y comprarla Tengo fichas malas Pero También la otra verdad Es que ya Me quedo sin espacio Para otras cosas No es play Y la 310 Es que me quedo sin espacio Para otras cosas La 310 Si que me gustaría Piquearla La verdad Saliendo de aquí De aquí Te da más tempo Que eso Bueno Y más uno Más uno a la mesa Si Si Por el más uno Más uno a la mesa Si Prefiero mantener escudo Voy a abrir con el derecho Por el más uno Más uno a la mesa Yo creo que si Que es más tempo Y además es mejor ficha Vale chicos Voy a hacerlo Simplemente por eso Porque es más tempo Y a la vuelta Seguimos Obviamente hemos subido Entenderíamos perder Pero también estamos A 48 vidas Es decir Que tampoco es un drama Perder aquí Que si que perder Se pierde Que por eso subo Si este tío Coge y me pega No me voy a llevar Las manos a la cabeza De ninguna de las maneras Va a ser el caso De hecho Pero es lógico Vaya Yo subo porque Pues considero La que me va a caer Madre mía Menuda fiesta Las 15 Tranquilos Que según hemos trateado Que le he pegado 27 golpes a esto Las 15 No hay opción de 7 Las 7 Estamos muy lejos De ella No me parece mal Ah pero no coma Con el héroe Ni nada Igualmente no me parece malo Pero no lo voy a piquear Es de un pirata Para acompañar a Peggy Esa es mi principal Venga por ahora Para adelante Es esto Es esto Y la tienda No es del todo mala A pesar del 1-1 Impares no es Y el tier 5 Proclava de oros O sea el tier 6 Se lo pongo a esta Se lo pongo a los culos Se lo pongo a este ¿Hay bruja zarza? No No hay bruja zarza Wow Buen lobby Para bufar esto Sin bruja zarza O sea Que para este turno Wow Que para este turno Considero que no voy muy fuerte Ya tenemos aquí esto Para acompañar el área Esto es congelable Lo que no sé Si le llevo a este turno Nada A la vuelta Jugamos todo chicos Voy a darme un turno Vale A 33 de vida Voy a jugar con calma Como quiero varias cosas Siempre voy a tener que congelar Y como siempre voy a tener que congelar Pues me voy a dar la calma Es imposible que me juegue un bruja zarza No hay bruja zarza en este lobby Ah y este me gana siempre La mierda de inge Debería ser superior A lo que estamos haciendo nosotros siempre O sea Mis partidas con inge Son mejores que esto Por cierto Gente 13k Casi 14k En el lobby También gente 8k Curioso Y el área la queremos siempre Y el triple body Pues si no viene a la vuelta Debería venir a la vuelta A la vuelta La verdad Estos dos turnos están bien O sea Has subido Has hecho camino No ha sido tempo Y te van a pegar Y te has encontrado con gente Que además sí que lo va Como es el caso de De inge Que por naturaleza Pues Va bien Hay que matar a la derecha Bueno A la derecha Era para no comer 15 Pues va a ser 15 Sí 13 Venga Muerto No Estamos demasiado arriba Sabes que Llegó muy rápido La partida Y nosotros Íbamos muy arriba La pata Te la voy a quitar En verdad Tenía que ver El juego Todo antes Así Batman Que no tengo tienda Abufadas Prefiero un terror Toro Es que no había que hacer Lo suficiente ¿Qué es mejor a tempo? ¿El toro o el terror Contra piratas? El terror Obviamente es terror Esto es too much Muy, muy caro Esto es lo que quiere Fichas de compraventa Idealmente un Bran Un Tetis Algo así Que por ahora no es Consello nada de eso Y Peggy Dorada A la vuelta Hostia Terror renacer Eh Hostia Esas son palabras mayores Terror renacer seguro Son palabras mayores Los terror renacer Y cierras con 3-5 ¿No? Sin ser la gran ficha Te falta generación de oro Te falta muchísima Generación de oro Esta partida Y se nota Vamos a cerrar 3-5 El tema es Si congelas esto Para Peggy Dorado Es bueno Pero creo que no me lo puedo permitir Es bueno Pero creo que es demasiado caro Esto es así Veamos No estaba mal 2-2 por Peggy tampoco Y buffabas un poquito aquí Y un poquito aquí Con los buffos Y con los tanks Este turno habría que salvarle Para jugar Si no Uff El dragón ese tampoco Me hace ninguna ayuda Uff Pero van fuertes Los cabrones Todos Se ve muy tempo Se nota que Bueno GG Menos un buffillo Más 2 Más 2 Hubiese estado gracioso Está terrible A ver Este tío viene reventando Este tío lleva pegando De 15 horas De 5 turnos Te ha tocado ahora Te ha tocado ahora Date por agradecido De que Por lo menos no te echaba Pero claro Tu idea es meter Buddy este turno Y no puedes hacerlo Vas demasiado presionado De vida Empiezas a necesitar cositas Empiezas a necesitar Un turno de muerto O algo así Porque si no tiene pinta Que el muerto Vas a ser tú Tampoco va loquísimo Simplemente va bien Va como hay que ir Va como hay que ir Pero tampoco dices Dios Que high roll Lleva este pago Un turno contra muerto Vendría muy bien Pero que muy muy bien Ahora si que lo hago El Buddy Ahora si que lo hago A la vuelta cuesta menos Pero así lo tengo ya Para la vuelta Es decir No pierdo un turno Sin aprovecharlo Dios Pero que poca generación Vale Joder Ahí si que hay generación Creo que no hay ningún problema En entender que esto se pira Que esto se pira Que esto se pira Esto lo hago evidentemente Por evitar congelar Y que esto se viene Ya está Vale Y creo que el muerto Que lleva 7 turnos muertos Pues no debería ser un problema Quiero pensar yo Vale La compo es la que es La compo literalmente Es la que es Hay un hueco En el que vamos ciclando Y si viene algo muy muy interesante Valoramos Pero si no la compo es la que es Vale Es difícil aquí Que cambiemos algo A ver que tal se ha Hay buena noche Eso por Datos Lee Play Salon Muy muy buenas noches Necesitas Necesitas un muro para ciclar Nivel 5 El muro nivel 5 Espérate que no me salga una vez Hay que se mueran un par Salvamos cosas Tened en cuenta Que desde el segundo Para abajo Todos se pueden morir Especialmente Desde Mario para abajo Porque el segundo Bueno Tiene 15 de vida El muerto Llega muchos turnos Muerto No me mata ni el Taunt El tema es que me faltan Ataques en el resto de fichas Reconozco que me faltan Voy bien de culo con este El Obstitus es valorable Como cierre No lo sé Pues poco más o menos Valorable como un Leroy Solo muere uno Todo el resto Siguen al toque Y este ha empatado Contra el maligo Es que va brutal Vale Necesitamos Turno De que Tenemos un brand Necesitamos activar Gritos para activar el HP Vale Llegamos dos tiendas Que no Esa es la tercera Ya XD Vamos a ver Hay que hacerlo Es que si no No voy a activar nada Es que si no No voy a activar nada Veneno nos pone Estar bien como cierre Incluso Pero es que si no El turno va a ser parado Y no me puedo permitir Ahora mismo Un turno parado Gritos Venga Descubrir es Esto puede estorbar Pero vamos No es lo que buscas Esto ya es mejor Tanto una como otra Voy a piquear esta con dudas Según lo que saliera Era bubocito No Con esto no demasiado Uff Quiero eso Son dos venenos Podría dejar dos murlocks Saliendo de Peggy Es cobarde Pero a veces toca jugar Cobarde Y podríamos dejar Dos murlocks Y el venenillo Primeras Y cerrar Con Joder Que difícil es cerrar Este turno Quiero a Titus Vale Peggy se va Este entra siempre A mesa Este tiene más salud Por lo tanto Este se va a invocar antes Qué difícil Creo que así es Como más sentido Tiene colocación Y ni tan siquiera Mucho Oigo Ahora tienen el mismo ataque Bueno Lo demás Se habrían invocado A la vez de hecho No haber dejado Más pichas Uff Mucha cosa Gigi Mucha cosa Creo Qué pena Porque nos ha tocado Con los dos Que más fuertes iban Este venía de pegar Quizá todo el mundo Y justo este Es el que la aguantaba Se podría haber sacado Algo mejor Creo aquí Con mejor matchmaking Pero bueno La realidad es que Este va mejor que tú Lo intentas Es cambiar un poquillo El último turno Pero has tenido Digamos que no Mucha generación De 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 fichitas Claro Y esto en verdad Te está bloqueando Que va a hacer Que no se puede invocar Este también Para que pille veneno Pero que vamos Que tampoco está ahí La play La play está en ningún lado La play es que tú Playes esto Y no puedes hacer nada Con esto No, no Che Tristof O sea Dentro de lo que ha habido O sea Yo me doy por contento No vamos a perder En esta diría Demasiados puntos O prácticamente ninguno Y hostia Es que claro Es que Los que lleváis aquí Desde el principio Habéis visto los porcentajes Y las cosas de esta noche Dentro de lo que ha habido Me doy por contentísimo Creo que vamos a respetar El 9 con 8 Si no me equivoco Relativamente sobrados No íbamos muy lejos O sea Dentro de que son 15 Vale Pero no íbamos muy muy lejos Y creo que va a ser suficiente O sea Para respetar el 9 con 8 Vale De sobra Y mañana más Es que Repito Si te comes Un 0 con 2 Un 3 Un 4 Yo que sé tíos Todos porcentajes de letal No vas a sumar más puntos Es que no vas a sumar más puntos Obviamente no vas a sumar más puntos Da gracias Menos 200 Y mañana vuelves a intentar subir Si cuando las cosas van normal o bien Subimos como la espuma Pero claro No puedes subir comiéndote Porcentajes de letal estúpidos Obviamente no puedes O sea